Muy buenos días, después de ese... Quería yo hacer ese final, con ese minutito, con esa respiración y que Instagram nos avisara, pero de alguna manera, por lo que sea, las conexiones están también primaverales. Esta mañana tengo una invitada que para mí es un lujazo absoluto. Es un honor tenerla... Todas las presentaciones que vaya a hacer de ella, de verdad, desde mí se quedan cortas. Yo estudié la carrera leyéndome libros de su padre y que luego pasaron a libros de ella, porque es una prolífica escritora. O sea, tiene, ya os lo diré, la friolera de 34 libros publicados. ¡34! Que yo cuando mire el dato digo, no me lo puedo creer. Y yo crecí haciéndole... Voy a hacer una pequeña mención leyendo, de hecho, de los primeros libros que me leí empezando la carrera, de Juan Antonio y Don Juan Antonio, Vallejo Najera. Fue Locos egregios, que me encantó dentro de lo que es mi pasión por entender las alteraciones, las perturbaciones, entendiendo el contexto de la historia también, mentales de cada persona. Luego seguí leyéndole el del Rey. Y luego vinieron otros muchos, como los de Alejandra. Bueno, ella tiene un apellido bastante mediático, Vallejo Najera. Pero realmente yo la conozco por mi profesión, por la suya, por su dedicación. Y cuando la he visto en redes, cuando la vi en redes hace un par de años, cuando yo aterricé, digo, no me lo puedo creer. Pero es que cuando la conocí y ella con toda esa humanidad, esa humildad, esa sencillez, me dice, yo también te sigo. Uy, además me gusta mucho tu trabajo, pues imaginaros, ¿no? Para mí que tal cual, tal cual, como si uno de mis ídolos, ¿vale? Me dijera, no, no, si yo también te conozco. Alejandra Vallejo Najera, mi gran invitada de hoy, psicóloga de honor. Ella es licenciada en psicología, es estudiosa, se define, porque tiene un currículum que imaginaros, ¿no? Voy a hacer una breve presentación, se define como estudiosa de la neurociencia. Es profesora universitaria, escritora de libros, de artículos, y además es conferenciante. Ha publicado, como he dicho antes, ni más ni menos que la friolera de la cantidad de 34 libros. El último hay uno que me encanta, que creo que el título es Eres más de lo que piensas, bueno, me fascina, pues tiene un iceberg en la portada, me fascina. Entre estos libros hay temáticas, porque los títulos hay para madres, para infanto juvenil, hay acerca de la adolescencia explicada, hay para... O sea, hay libros acerca también, de personajes, de la historia, con sus psicopatologías... O sea, tiene un abanico de escritura y un abanico de temática muy amplio. Sus libros son maravillosos y están, en cualquier lugar que pongáis Alejandra Vallejo Najera, pues ahí os sale el listado de libros. En su ámbito de especialización, así quizás más reciente, también está el estrés, la ansiedad y los efectos que esto tiene en la salud. Ella ha focalizado muchísimo y ha visto, pues como hemos visto la mayor parte de los psicólogos, que el estrés y la ansiedad suelen ser un gran camallo de batalla. Y ella ha entrado en esta intervención donde hace muchísimo bien. Y actualmente, fijaros, hay una cosa que me encanta, yo me he comprado sus naipes, ahora os vamos a contar, porque no los tengo aquí, pero sus naipes está... Lleva unos años, ¿vale? Inmersa en el estudio del tema principal que tenemos hoy, que es la intuición como una elevada capacidad mental, como una de las más elevadas capacidades mentales. Y ahora le voy a preguntar a ella, porque es verdad que yo tengo muchas curiosidades acerca de esto. Así que sin más, voy a darle paso a mi querida Alejandra Vallejo Najera, que no puedo estar más feliz. A ver, por aquí no te puedo localizar... Vale, voy a hacer una cosa antes de buscarla, porque la puedo buscar por aquí. Es, voy a quitar los comentarios, y para aquellas personas que queráis hacer una pregunta, aquí abajo hay un bocadillo con un interrogante, y ahí puedo ver las preguntas. Porque si no quito los comentarios, no le veo la cara, y quiero verle la cara, porque además ni se la veis vosotros, que es bellísima. ¡Hola! ¡Hola! Pues mira, estoy en este momento, no me ha dado tiempo de ir a casa ni a la consulta, y estoy en mitad de un reportaje para una revista, y entonces me he metido en el cuarto del estilismo, como veis, toda la ropa que traen los estilistas para que una posee, con lo cual, bueno, he mandado a todo el mundo fuera de este vestuario, y en el vestuario estoy hablando con todas vosotras. Espero que no necesiten entrar, pues, fotógrafos, en fin, toda la movida, pero es una gozada, os voy a enseñar. Mira, como no tengo ni trípode, ni tengo nada, os voy a enseñar cuando... Este no es mi mundo, claro, y por lo tanto, pues oye, pues me fascina, ¿no? Te fascina. La ropa que te traen, me voy a probar. Fijaros la colección, o sea, os la voy a enseñar, la colección de zapatos, no sé si se ve algo, porque estoy aquí, bueno... Alejandra, Alejandra, y esos te los llevan para que te los coloques tú ahora para la presentación. No, claro, claro, para hacer las fotos, la entrevista con unas fotos, que parezca que yo llevo esa ropa todos los días. Claro, para tu shooting, como me dijo a mí un día la de la... Y unos taconazos, que yo que mido un metro setenta y ocho, nunca jamás en toda mi vida me he subido en esos tacones, pero bueno... Te digo, qué alta, porque eres alta y guapísima. Bueno, gracias, gracias, gracias. Tú también eres guapa, ya sabes que la belleza está en los ojos de quien mira, y también la belleza está en lo que uno transmite, ¿no? Y lo que el receptor está dispuesto a ver también. Entonces, bueno, yo también te encuentro maravillosa, que Dios que te diga. No sé si se me oye bien, estoy sujetando, ni tengo trípode ni nada, estoy sujetando... Nada, yo te lo sujeto a ti, y te agradezco que pese a estas cosas de la realidad de la vida cotidiana, que me encanta, hayas improvisado aquí estar con nosotros, nosotras, para hablarnos, efectivamente, yo creo que de algo que a todo el mundo le llama la atención, que tú estudias, investigas mucho, y ayudas mucho desde ahí, que de hecho están tus naipes maravillosos, que enseguida los mostraré en cuanto los tenga en mi casa, pero fíjate, he hecho un recorrido un poco del bagaje, pero el otro día miraba tu biografía un poco más amplia, ya sabes que la Wikipedia es un copilio, y miraba tu biografía, miraba el neurofeedback, el neurofeedback, toda la parte de MDR, digo, pero, ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? Con la pasión que tenemos, qué avanzada, para mí, qué avanzada en los estudios y qué inquietud de seguir en ese crecimiento para estar al servicio. Yo te pregunto, ¿qué te mueve? ¿Qué mueve Alejandra? A mí ayudar, o sea, cuando yo empecé a ejercer la carrera, tenía claro que lo que no quería bajo ningún concepto es generar dependencia del paciente hacia mí, que solo viniendo a consultas encontrase bien. Entonces, con la formación que yo recibí en mis tiempos antiguos, me parecía que no era suficiente. En cuanto aparece la neurociencia y, por tanto, entendemos cómo funciona mejor, cómo funciona mejor el cerebro humano ante el sufrimiento, han aparecido abordajes terapéuticos más rápidos que ayudan al paciente o al cliente a encontrar esa libertad, esa autonomía, esa gestión de su sufrimiento mucho más rápidamente. Yo me formé en la terapia cognitivo-conductual, pero me parecía que no era suficiente, que había temas como fobias, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual empujaba a la persona que sufría tantísimo a un afrontamiento lento. A una exposición muy dolorosa, ¿verdad? Muy dolorosa. Entonces, ahora mismo la técnica MDR es maravillosa, rapidísima, genial y, bueno, pues yo lo quería aprender. ¿Nos puedes contar un poquito así en breve cómo trabaja el MDR para la gente que no sepa lo que es? Entonces, os cuento un poco para los que no sean psicólogos, porque a mí la mayor parte de que me siguen no son psicólogos, son gente de la vida cotidiana, que es un poco para lo que estamos aquí. Coincido perfectamente y totalmente con Alejandra en el sentido de que a mí me ha encantado que mis pacientes sean autónomos y yo ser el puentecito que se convierte un poco más sólido para que vayan caminando en un momento dado de su vida un poco más oscuro, pero luego ya puedan retomar su ruta, yo estoy aquí, si alguien quiere venir por vicio, como digo yo, a compartir su vida conmigo, pero que no sientan esa dependencia y que sin mí no van a poder seguir adelante. Entonces, dicho esto, claro, cuando nos danos formamos, la terapia que tiene evidencia científica, que es por la que la damos en la facultad, es la terapia cognitivo-conductual, pero luego hay un montón de modelos, yo de hecho con 17 a la par que la carrera empecé psicoterapia gestalt. Entonces, todos estos eran modelos que en algún momento eran un poco de, oye, pareces tú incluso un poco de chamanismo, este tema a lo mejor más de emociones, de estar en contacto con tu propio cuerpo, de ya ver al cuerpo, ver el sistema holístico integral del cuerpo como un todo, el metabolismo mental como el metabolismo digestivo, ya hablaba de estas cosas, ¿de qué me está contando esta mujer? Y entonces, realmente es verdad que la cognitivo-conductual tiene técnicas que pueden ser muy buenas en determinados momentos, pero a mí lo que me parecía es que en ocasiones, lo que tú acabas de decir y me encanta, a veces parece como que carecía de humanidad a la hora de decirte, enfréntate a esto. Y entonces muchos pacientes me vinieron a consultar y me decían, no me puedo creer que haya gente que me diga, enfréntate a esto con esta que tengo encima. O sea, que es que no puedo, que es que me tiemblan las piernas, que es que me voy a caer. Entonces, aparece una terapia, una técnica creada por una persona maravillosa que combina el cerebro con movimientos oculares, que le llamamos MDR, que es los movimientos, ahora me lo dirás tú, pero vamos, es como movimientos oculares rápidos o algo así con el cerebro, algo de sincronización de mis stories, que sepas que yo me voy a especializar en nada. Y a mí me llama mucho la atención porque veo los resultados que tienen las personas con traumas, miedos y fobias, de una manera rápida. Claro, claro. Es verdad que la técnica es muy buena, pero también no para todo. Ha habido una especie de eclosión de utilización del MDR para absolutamente todo y no sirve para absolutamente todo. Entonces, tener una formación terapéutica amplia donde te puedes hacer un poquito ecléctico, sentir cómo procesas el sufrimiento que ha traído la persona a la consulta, qué le pasa en su cabeza, cuál es su sistema de pensamiento, cómo lo recibe, cuál es su reactividad, conocer muy, muy bien a la persona y entender que a esa persona en particular, en función de la cuestión que la haya tenido a consulta, igual le va un método más que otro. Y nuestro trabajo es adaptarnos a lo que la persona necesita y no al rigor de lo que sabemos desde el principio, porque no todo vale para todo, ¿no? Y bueno, eso se cuenta. Porque siempre digo, efectivamente, que no hay pacientes que se pegan para adaptar a las terapias, sino que hay terapias específicas para cada paciente o para cada momento del paciente, ¿sabes? Porque tú sabrás también como yo que hay veces que metemos una meditación, a veces una relajación, de vez en cuando metemos una exposición a una situación que puede generar un poco la ansiedad, y dices, bueno, un cambio de pensamiento, una reestructuración, a veces hacemos este tipo de... Vamos cogiendo, ¿no? De este componente más ecléctico y más integrador desde también nuestra... La meditación, las meditaciones no sirven en estándar para todo el mundo. O sea, dependiendo de lo que le pase a la persona, no le vale una meditación que se puede descargar de internet. No le vale, porque eso vale muchas veces como tapón que se pone en una botella que tiene el agua contaminada, en lugar de descontaminar el agua, que es de lo que se trata, y luego la meditación sirve para prevenir recaídas. A mí me parece que en este momento la eclosión, casi perturbación del mindfulness, se debe precisamente a que cualquier persona no formada en el conocimiento, en la ciencia del comportamiento humano, ya sea psicología o medicina, estas personas están suministrando, administrando una serie de técnicas, pero que no le sirven a la persona porque nadie las ha ayudado a conocerse, a conocer cuál es su sistema de sufrimiento, qué lo acentúa, cuáles son sus luces, cuáles son sus sombras, y a limpiar todo aquello que lleva y que trae consigo. Y luego la meditación y las técnicas de mindfulness sirven para prevenir recaídas, pero primero ayuda a la persona a limpiar, a conocerse, a reconocerse, a acentuar más tiempo, más veces, en más sitios, aquello que les funciona y aquello que saca su mejor versión y no la peor, porque si no, la meditación muchas veces sirve para evadirse. El famoso bypass, ¿no? El famoso bypass de me quedo aquí, como me siento tan bien y tan flipado, pues yo mime conmigo y me voy a un efecto dopamínico que, como dices tú, puede ser mucho más tóxico y más contaminante, porque es cierto que las técnicas meditativas, tú eres muy especialista en eso también, y mindfulness y haces retiros, que por cierto, ante otoño me voy, haces retiros maravillosos de indagación. Yo creo que efectivamente mindfulness y meditación están hechas a lo mejor quizás para mantener un estado y personalizado. Yo creo que a cada persona, cuando yo estudiaba la carrera, yo siempre decía, me cuesta mucho sacar recetas, porque durante mucho tiempo en mis formaciones siempre me han dicho, Ana, no hay recetas para todos, hay una persona con una circunstancia. Entonces, claro, cuando me piden receta para algo, he tenido que aprender un poco a dar así como el consejo general, pero soy muy consciente de que... Tú sabes muy bien que te has formado también en eso, como la meditación, cuando la persona no ha recibido atención personalizada a través de un psicólogo o de un psiquiatra, aunque la meditación en sí misma no hace que se generen patologías, sin embargo, si hay algo que está larvado, si hay una tendencia, puede brotar en el momento donde la persona se retira y se tira, pues no sé, 48, 3 días, 5 días, en silencio, despertándose, o sea, alterando su ritmo circadiano, porque se tiene que levantar a unas horas que no son las normales, comiendo una comida que no es la normal, y eso hace que patologías que están ahí, ya digo, larvadas, más o menos puedan brotar en ese momento. No es infrecuente que retiros biposales parezcan brotes hipócritos cuando la persona no viene bien estable, estabilizada. Eso es, cuando dices, me meto directamente, que estamos hablando de meditación, pero bueno, es como si tuvieras una vida, claro, es una vida totalmente intoxicada, que no te has preocupado de ponerla en manos de un profesional de la salud mental, te apuntas a un retiro de 2, 3, 5 días, 10 días en silencio, creyendo que ahí está la solución, y lejos de ser la solución, es un contrasentido completamente, pero bueno. Antes de preguntarle a Alejandra, voy a remarcar estos tips que nos ha dado tan, tan importantes, y es, primero, las personas, la terapia es personalizada, es decir, hay una labor de integración acompañada del paciente, la dependencia del terapeuta, vamos a evitarla, vamos a dar estrategias y técnicas lo más amables posibles para que la persona sea autónoma poquito a poco en su vida y vaya siendo consciente de lo que le causa, esa herida, ese dolor, ese sufrimiento, todo esto nos lo ha ido describiendo a Alejandra de una manera maravillosa, y también que la meditación puede suponer una ventaja, pero también puede estar ensombreciendo cuando no está hecha de una manera profesional o guiada, puede suponer un problema, con lo cual acudamos siempre a gente preparada, formada con conocimiento y que sepa lo que está haciendo. Dicho esto, querida Alejandra, ¿qué es la intuición? Claro, la intuición es mi último, vamos a ver, mi última pasión. Todos creemos tener un sexto sentido, lo que pasa es que ese sexto sentido no le hacemos muchas veces caso, o sí, le hacemos caso más bien para prevenir, pero la capacidad preventiva es necesaria y no tiene nada que ver con la intuición, porque la capacidad preventiva te coloca en el límite, la intuición te coloca en la posibilidad. Entonces, bueno, yo había leído ya, no sé si querías hablar, bien. No, que me parece muy bueno remarcar que la intuición como precaución es distinto, que no es intuición, es distinto a la intuición como posibilidad. Efectivamente, me encanta que lo digas, me encanta, y por eso quiero remarcar esto, cuando funcionamos desde el miedo avisador, o el miedo no avisador, pero que está, y cuando la intuición, porque sabemos, ¿vale? Para mí es lo más importante que tú nos cuentes, ¿por qué sabemos que lo que estoy sintiendo es intuición? Claro, bueno, ¿por qué lo sabemos? A ver, yo me acuerdo que haber leído una frase de Einstein que decía, no sé repetirla textualmente, pero vamos, más o menos, decía que la intuición es la más alta capacidad mental que existe y la razón es su esclavo, pero que en la sociedad actual rendíamos muchísimo más culto al siervo que al maestro. Yo me quedé con aquello y de repente, bueno, entro, me fascina la neurociencia y empiezo a estudiar a saco y entre los neurocientíficos que más me interesan, porque le conozco además personalmente, es Antonio Damasio. Antonio Damasio, con ese nombre que parece español, pues resulta que es portugués y trabaja en los Estados Unidos, que es un lugar en el que yo le conozco en un congreso donde coincidimos los dos. Y él en ese momento me cuenta que está súper metido en el tema de la intuición, pero que claro, pues que lo tiene que demostrar, porque sabes que en el mundo de la ciencia, oiga, la poesía es preciosa, pero aquí a usted algo para decir que esto es así, ¿no? Entonces él propone un experimento genial que es muy conocido, se llama la tarea de Iowa, porque es el sitio donde se hace el experimento y el experimento consiste en lo siguiente, coloca al grupo experimental, es decir, a cada persona en una mesa con cuatro mazos de cartas. Cada persona tenía cuatro mazos de cartas. Entonces, despertando o destapando unas cartas en lugar de otras, había que averiguar cuál es el mazo en el que se ganaba más dinero. Entonces había un mazo en el que se ganaba poquito, pero luego se perdía menos, y otro mazo donde quizás se ganaba muy rápido, pero se perdía en proporción más. Total, la media de naipes que había que levantar para, o que la gente levantaba para decir este es el mazo ganador, eran 80 cartas. A las 80 cartas, la media total de gente decía este es el mazo ganador. La intuición lo sabía a las 7 cartas. Entonces, si hay 73 cartas en las que tu intuición ya sabe cuál es el mazo ganador y cómo se nota, lo nota el cuerpo. La conductancia de la piel, la dilatación de la pupila, el gesto facial. Cuando la persona acercaba la mano al mazo ganador, a las 7 cartas, la cara se relajaba, la piel tenía otra temperatura, la pupila estaba más dilatada. Había muchos signos físicos y muchos signos posturales. La postura también cambiaba que indicaba que ahí estaba el camino. Como yo me dedico al estrés, que es el desgaste que nos producen los problemas sostenidos en el tiempo, esta idea, esta experimentación me pareció interesante para ayudar a las personas. De repente pensé, ¿cómo puedo ayudar a las personas a escuchar mejor la voz de su intuición y hacer caso al maestro? Evidentemente, el camino luego lo tiene que trazar, o sea, tiene que caminarlo la persona. Pero la intuición te dice, por ahí hay una vía. Es que 73 cartas te ahorras de sufrimiento, de pesares, de esfuerzo, para luego terminar confirmando lo que ya tu intuición te decía desde los inicios. Así que se me ocurre hacer un totum revolutum en mi cabeza utilizando la idea de la demostración Antonio Damasio e invento un juego de naipes que más que un juego es un ejercicio terapéutico. No sé si soy yo. No sé si soy yo o es Alejandra la que se ha quedado paralizada. Vamos a ver que estamos en directo. Alejandra, ¿tú me oyes? Alejandra ha salido. Vale. Entonces voy a volverla a invitar. Que a lo mejor es que aquí. Vale. La acabo de volver a invitar porque no sé si es ella la que estaba parando un poco su... Estoy aquí. ¿Dónde estás? Yo creo, Ana. ¿Me oyes? Sí. Bueno, ¿me ves? Te veo perfectamente. Es posible que sea yo porque estoy en un hotel con el wifi del hotel y es muy probable que no sea tan wifi tan bueno, ¿no? Bueno. ¿Me oyes ahora? Sí. Yo me he quedado en el momento en el que con la idea de Damasio de repente se te ocurre crear un juego de naipes. No pasa nada. Estamos, estas son las cosas del directo. ¿Se te ocurre crear un juego de naipes? No, se me ocurre. Porque tú crees, ¿no? Realmente, esto es importante que lo digamos y quiero que lo escuche todo el mundo, que la intuición es algo que se puede entrenar, que no es nada mágico y que no es un don que se tiene. Sino que todos tenemos... Todos la tenemos. Lo que pasa es que no la escuchamos. O sea, es como si el ego, cada uno, o sea, la razón, como decía Einstein, el siervo, cobre más relevancia que el maestro. Hay una tendencia a quiero demostrarme que esto que había intuido es así, en lugar de seguir esa vía desde el principio, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, se me invento, me invento un juego de naipes que no es un juego, es un ejercicio que requiere tiempo, requiere entrega, entrega, para solucionar un problema de estos problemas que tienes enquistados y no sabes cómo resolver, que no es el problemón de tu vida pero que te quita energía, pues no sé, un conflicto con una amistad, un conflicto en el trabajo, un conflicto de cualquier tipo. O algo que vas, Alejandra, o puede ser algo también que vas repitiendo, o repitiendo y dices tú, pero ¿por qué siempre tropiezo de la misma manera o por qué esto no consigo verlo, ¿no? Pues efectivamente, entonces el proyecto empieza pues planteando qué problema quieres resolver y entonces aquí empieza la primera dificultad porque hay que ser muy preciso, por ejemplo, hay que evitar grandes frases del tipo quiero ser feliz, no, no, ¿a ti qué te interesa o cómo crees tú que quieres ser feliz? Porque igual yo quiero ser feliz, yo que sé, de una manera y tú de otra, ¿no? Bueno, hay que definir exactamente el problema y esto ya lleva a las personas a pararse y a pensar qué camino quiero seguir porque hay un pasaje en Alicia, en el País de las Maravillas, donde uno de los personajes dice me ayude usted a encontrar el camino y la persona que le responde dice depende de dónde quiera ir usted y entonces el que ha preguntado por el camino dice ah, no lo sé, no sé dónde quiero ir y entonces le responde pues entonces cualquier camino que elija será bueno, ¿no? Entonces definir dónde quiere usted ir es la base para empezar este juego. A partir de ahí otra dificultad es no tirar de la razón, no querer adivinar, no querer acertar, sino dejar que símbolos muy abstractos que no significan nada, pero cuando les das una oportunidad los observas de espaldas, se nos ha cortado un poquito cuando le dices Yo creo que se me va la cobertura a mí, Ana. Sí, estoy en un sitio que no sé si tengo un... No te preocupes, pero es por decirte que se nos había quedado en... no querer engancharte con la razón, nos hemos quedado ahí. Claro, claro, es lo difícil, ¿no? No querer... Estamos tan acostumbrados a querer acertar, a querer controlar y es difícil dejar que la mano vaya, la mano va a ir al naipe, que mejor... Bueno, al símbolo, porque es un símbolo, al símbolo que te va a dar la respuesta. Es impresionante. Entonces, tú agarras ese símbolo y te preguntas ¿qué me habrá querido decir mi intuición que entre 40 posibilidades me ha llevado a elegir esta? ¿Cuáles son esas 40 posibilidades? ¿Cómo me planteo yo esto? Digo, en cada problema pueden estar interfiriendo 40 partes del comportamiento humano. 40 partes. Cada baraja eres tú, Ana, es cualquiera de las 94 personas que están con nosotros en este momento. Cada naipe tiene partes de ti, por eso se llama partes de ti. Cada parte de ti puede estar interfiriendo en el problema. Entonces, lo que vamos a ver es qué partes son las que están interfiriendo. Y hay siete partes, básicamente. Entonces, al sacar las siete naipes que siguen un proceso, hay un librito que viene junto a la baraja donde se hacen una serie de preguntas para que tú vayas a elegir uno de los naipes en lugar de otros 39. Y cuando observas, es alucinante cómo tu intuición sabe lo que tu razón jamás podría averiguar. así desarrollas el camino de siete naipes y ves perfectamente de dónde partes la tensión que llevas partiendo en ese camino y qué liberación cuando escuchas dónde te dice la intuición que está la salida. es muy increíble pero funciona maravillosamente. Hay que seguir un tutorial la primera vez porque no es fácil. Desde luego tú como terapeuta te va a resultar facilísimo ayudar a tus pacientes con esta metodología. Y este juego para quien lo tenga es semanal es diario es... Puedes hacerlo con cada problema que tengas o sea es que lo que es importante es dedicarle tiempo no es interesante cortarlo en la mitad así que una tarde que tengas disponible y que tengas ganas entrégate a ello porque no hay límite de tiempo y no hay que hacerlo rápido es la persona que quiero adivinar quiero hacerlo rápido y quiero que esto me adivine a mí no esto es un es una terapia realmente una autoterapia pero a ti como terapeuta como herramienta te va a ayudar un montón como cualquier otro test proyectivo como autóloga y para las personas que nos están escuchando como entrenamiento para sus casas sus hogares de la intuición porque me parece algo fascinante es decir yo sé que hay personas más todos tenemos todos tenemos intuición pero no la escuchamos y esto acentúa ejercita de nuevo reentrena el escuchar la voz de la intuición que como decía Einstein siempre es muy sutil muy sutil y sucede en un momento determinado por ahí hay una vía pero luego la razón viene a querer demostrar que que a lo mejor hay otras vías y ahí es donde la fastidiamos bueno claro es que la razón como es un poco la razón es un poco la loca de la casa y te ayuda a tomar decisiones desde ahí desde la razón o sea la razón te ayuda desde la razón qué variables tengo cuáles puedo combinar cuáles puedo sumar cuáles puedo hacer pero la razón toma toma decisiones toma decisiones para no hay que ser una eso es yo creo que la razón toma decisiones para un determinado tipo de problemas pero hay otros problemas que necesitas resueltos desde la intuición vale y yo creo que la intuición es lo que marca el camino la intuición es lo que marca el camino como ese pasaje de Alicia en el París de las maravillas donde creo que esa Alicia le dice cuál es el camino depende de dónde usted vaya entonces marcar la meta la intuición te va a decir dónde está el camino pero luego lo tienes que andar tú y la forma de andar esa sí la da ya la razón voy a utilizar este paso y ahora este otro y ahora me voy a parar y ahora voy a descansar y ahora voy a hacer esto y lo otro y lo que sea necesario para andar ese camino bien andado qué bonito o sea que de alguna manera estás diciendo siempre que intuición y razón tienen que ser también grandes amigos sí pero la voz de la intuición viene antes y es sutil y sucede en un momento determinado y si no lo escuchamos se calla y no va a aparecer hasta el final sobre todo cuando te has equivocado y te dices a ti pero si ya mi intuición me decía que este no era la vía esto es si yo ya lo sabía ¿no? especialista en indagar acerca de esto ¿cómo sabemos que algo es que va en la cobertura? que va en la cobertura estamos en una cobertura o yo probablemente el hotel no la tiene a lo mejor soy yo pues no lo sé no sé si proponerte y a riesgo de enfadar a nuestros a las personas que están con nosotros en este momento no sé si proponerte otro día que yo en una seguridad de cobertura mejor me parece bien o no te oigo o yo desaparezco no pasa nada me parece perfecto y lo que hacemos es perdonarnos a todos y a todas que a veces las cosas surgen así y nos proponemos si quieren nos posponemos una fecha en la que pueda tener yo los naipes y puedas estar también más tranquila o estemos y nos adentramos en el entrenamiento de la intuición y hablamos realmente un poco de esos conceptos que yo te decía de cómo sabemos que realmente perdón cuando tú tomas una decisión que realmente sabes que es la intuición la que la que está ahí actuando ¿sabes? ¿por qué lo sientes? porque sientes certeza sientes que tu corazón te lo dice pero no es un impulso de corazón nada ¿qué es? ¿no? bueno según Antonio Damasio y me tengo que centrar en él porque es el que sobre todo neurocientíficamente ha estudiado y demostrado el tema el cuerpo da muchas señales tú sabes muy bien que las emociones no se piensan sino que se comunican a través del cuerpo por eso cuando te enamoras pues estás guapísima cuando sientes rabia se te hace un nudo en el estómago o en la garganta en fin las emociones se expresan a través del cuerpo lo que pasa es que somos una sociedad muy centrada o mucho más centrada en lo que pensamos que en lo que sentimos en escuchar el lenguaje del cuerpo cuando eres niña sabes que tienes ganas de hacer pipí o que tienes hambre pero seguida los adultos te dicen pues ahora no es el momento espera el recreo vas con tus papás que van conduciendo en el coche y justo tienes ganas de hacer pipí en mitad del camino ay niña que pesadita espera la gasolinera entonces vamos inhibiendo las señales del cuerpo y hasta que llega un momento que creemos que somos solo lo que pensamos y lo que hacemos con lo que pensamos pero no tenemos muy en cuenta todo lo que el cuerpo nos está diciendo por eso nos alimentamos mal comemos sin hambre igual no hemos digerido el desayuno pero comemos por aburrimiento o comemos cosas porque es la hora de comer sí y que nos irritan mucho el sistema digestivo no dormimos la cantidad de horas que necesitaríamos no escuchamos es como si en el tema del sueño por ejemplo yo me he encontrado en la consulta con muchísima gente que ay es que me entra sueño a las 11 de la noche y no yo quiero ver una serie porque si no la veo hasta el final pues entonces ya me la pierdo entonces no estamos escuchando que el cuerpo te dice necesitas descansar hay gente que cree que dormir es perder el tiempo y el sueño se educa y se mal educa muy fácilmente entonces a reaprender a escuchar las señales del cuerpo la intuición habla a través del cuerpo vamos de hecho eso es el estudio de la tarea de Ayua de Antonio Damasio todas las personas que participaban en ese análisis estaban conectadas con electrodos y lo que daba señales de ese es el camino ese es el naipe ganador es la postura la relajación de la mandíbula la relajación de la mano las manos las llevamos tensas siempre y el cerebro está muy muy atento a la boca a la postura y a la tensión de las manos hombre como que el área de representación de lo que acabas de decir es de las más grandes de la parte del cerebro las manos la postura y la zona orofacial es de las que la representación pero una persona claro pero alguien que no tiene propriocepción es decir percepción de cómo está su postura y no tiene trabajada la intracepción cómo están mis órganos internos funcionando alguien que se ha vuelto analfabeto sordo o ha anestesiado esa escucha pues claro la intuición tampoco la escucha tampoco la escucha pero la intuición sabe lo más complicado del juego de naipes quizá es que te va a decir la verdad y no todo el mundo está dispuesto ¿por qué? porque por ejemplo si yo estoy trabajando un problema con ese ejercicio donde puedo estar teniendo un disgusto con una amiga con alguien que por ejemplo una amiga alguien que está en mi grupo social habitual a la que tengo que ver frecuentemente y por alguna razón hay una discrepancia con ella y no sé cómo manejarlo quizá allí en el desarrollo del juego te vas a encontrar con algo que no quieres comprender y es que no lo resuelves porque estás esperando que esa persona venga te pida perdón te diga que tú tienes razón y que ella se ha equivocado y muchas veces no resolvemos los conflictos con otras personas porque estamos esperando que hagan eso y la otra persona está esperando que tú hagas lo mismo eso es el ego eso no te va a ayudar a solucionar nada porque es muy improbable que esa persona venga y te pida perdón y te diga que se ha equivocado porque esa persona piensa que la que le has hecho una faena eres tú y que tú eres quien tienes que pedir perdón sí o que las circunstancias externas que no están bajo tu control sean de una manera que tú esperas o realmente hay veces que yo muchas veces le pregunto a los pacientes pero tú quieres ver o no quieres ver y esta pregunta es pues espera que no quiero ver digo vale pues ahora eliges no ver y si eliges no ver esto nos lleva por otro camino efectivamente entonces esto bueno pues te va a decir la verdad y te va a decir que es muchas veces tu amor condicionado que es que solo te quiero si haces lo que a mí me gusta y está bien poner límites y está bien entender lo que tú quieres y a ti te gusta pero quizás lo estás exigiendo o estás juzgando a alguien que no responde a esas expectativas y solo por eso te distancias luego es interesante también valorar porque no todo vale y no todo el mundo te va a tratar como a ti te gusta o sea hay que definir cómo quieres que te traten porque esa es otra cuando la gente dice bueno a mí me encantaría encontrar pareja bueno y qué tipo de pareja quieres tú o sea haz una lista de lo que te gusta de lo que te gusta pues igual tú eres una persona que tendrías dificultades compartiendo la habitación y la hora de dormir con alguien que ronca por poner un ejemplo tío que no estás tan dispuesto a compartir aunque te apetece mucho el amor romántico y esas escenas o hacer el amor o tener relaciones íntimas pero a lo mejor no estás muy abierto a compartir nada de otros aspectos y luego ¿cuál es? y luego tú ¿tú qué ofreces? a cambio tampoco hay una reflexión de lo que tú ofreces todo el mundo queremos que nos venga una especie de Superman a nuestro lado pero a lo mejor pues tú no sabes querer de una manera adecuada ¿no? yo digo busca un buen autoconocimiento es interesante claro es como yo siempre digo busca un buen socio de vida pero tú aprende a ser un buen socio de vida ¿no? porque está muy bien el oye venga mirad hacia afuera pero ¿tú y tú estás siendo coherente con lo que tú también necesitas? lo que ofreces lo que ofreces igual eres una persona muy exigente intolerante que te gusta tener razón te gusta que te la den o todo lo contrario es una persona que se somete que se doblega que no sabe poner límites que no porque no sabe lo que quiere entonces no sabe poner límites es una persona que tiene excesivo miedo a la soledad con lo cual tolera todo ese autoconocimiento que nosotras trabajamos en terapia es muy importante hacerlo y no necesariamente en terapia que desde luego es una vía de aprendizaje muy muy buena y muy recomendable pero a lo mejor no necesitas venir a terapia pero sí voluntad de conocerte porque por ejemplo los retiros de fin de semana que yo organizo que son de autoconocimiento cuantísima gente me dice uy no 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 yo qué miedo me da ¿no? y digo pero o sea naciste contigo te vas a morir contigo y eres a la única persona a la que no quieres conocer qué pena porque cuando tú no te conoces estás completamente en manos de los demás para que te conozcan claro y aparte yo creo que luego ese encuentro ese encuentro Alejandra yo creo que es puede haber cosas que te digas oye uff esto no me termina de convencer pero ese encuentro no deja de ser un encuentro contigo desde el perdón que me estoy despidiendo perdonad un momento nada tranquila esa señora la queremos perdón un momentito ¿cómo salgo? ¿tacual? vale vale es que estoy en un sitio que no hay no vale si no bajo por la escalera vale muchas gracias que se está despidiendo todos los estilistas fijaros toda la ropa que había aquí hace un momento ya se la han llevado los zapatos o sea que entiendo que ya está todo fácil es maravilloso esto es para quedarte ahí quedo yo sola efectivamente el fin de semana de retiro tú para ti y la semana hombre no sé no sé eso no sé no 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 creo no creo que me pueda quedar aquí bueno déjate que hemos dicho de cortar pero hemos continuado yo no sé si quieres que en un momento dado hagamos otro directo quieres cerrar o me gustaría por ejemplo que contaras este apuntito que estás porque sé que organizas retiros de los cuales yo me voy a ir el de primavera no puedo por un tema personal pero al de otoño me voy porque me parece fascinante y porque es cierto y no porque me dediqué a esto sino yo desde los 17 años estoy en formación por vocación luego he tenido también crisis de vida y de todo que te llevan a un como todos yo también esa es una cosa que parece que los que estudiamos el comportamiento humano no padecemos y no sufrimos mira yo no deberías tolerar esto porque tú eres psicóloga digo sí no pero yo trabajo como psicóloga pero soy un ser humano y no soy un autómata y por supuesto que también me agrede lo que me dices y también me agrede lo que haces y también me agrede en ciertas situaciones de la vida y quizás tengo interés en solucionarlo antes porque sé que se puede y por supuesto yo no sé tú pero yo acudo a terapia yo también siempre que lo necesito y a la primera yo también el sufrimiento no se me enquiste yo siempre lo he dicho yo soy una psicóloga yo soy una psicóloga que va al psicólogo lo he dicho siempre ¿vale? y cuando necesito ir al psiquiatra también es decir los tengo de mi cabecera cuando me han sucedido cosas o me he abandonado o me he olvidado de mí es decir es verdad que tenemos mucho más conocimiento porque tenemos mucho más bagaje pero esto es como decir que un fisioterapeuta no se puede lesionar o que un dentista no se le puede picar una muela es decir ¿en qué momento nosotros la parte humana? sería cuestión de sospecha ¿no? nosotros tenemos que revisarnos exactamente pasar por chapa y pintura como todo el mundo en el comportamiento humano porque es variable es moldeable depende mucho de las circunstancias externas y sufrimos exactamente igual que todo el mundo lo que pasa es que y hacemos a un claro a alguien que sabes que sabe y que te ve desde fuera y que te ayuda a verte desde fuera también es importantísimo yo sospecharía de un terapeuta que no no yo también de hecho gracias a esa salud mental que puedo tener en conexión conmigo puedo ser me imagino que a ti te pasa lo mismo puedo estar mucho más presente en terapia sabiendo que es mío que es el otro y en esa conexión plenamente porque estoy súper conectada como digo yo cuando yo no he estado bien yo no puedo hacer terapia o sea y he sido muy honesta he dicho lo siento cierro el chiringuito por un año porque me toca autocuidado porque me he excedido en abandonarme pero cuando uno está bien sabe que está en conexión continua y esto es muy importante entonces esto en tus retiros hablando de esto en los retiros son quizás un ir a un encuentro no a una vuelta a casa a un encuentro contigo hay yo vamos propongo tres opciones completamente distintas y no hace falta hacer las tres puedes hacer una la que mejor te interese y la que mejor te convenga una la más a mí me parece que produce el efecto más sanador es el de el retiro de fin de semana de autoconocimiento esto sucede en silencio y es lo que más miedo le da a la gente y luego reconoce que al contrario que es la la necesidad de entrar en uno mismo porque si tú piensa que siempre que quieres aprender algo te tienes que callar tienes que concentrarte entonces si no hay silencio y no hay concentración tú no puedes hacer el viaje guiado porque va guiado por por otro profesor y por mí hacia partes de tu vida y de tu comportamiento que ni en las que ni siquiera reparas porque vas en automático hacia donde sea ¿no? entonces ese parón esa mirada interior esa limpieza de aquellos patrones que has venido arrastrando y que no eres consciente de cómo funcionan en ti y qué estás ofreciendo a los demás y qué estás recibiendo de los demás ese parón es necesario y hay que hacerlo en silencio para mí es el de los tres cursos es el más el más sanador de los tres y de hecho produce tanto beneficio ha venido gente que luego lo ha contado que ha sido objeto de varios artículos en revistas ha salido bueno ha salido mencionado en muchos sitios pero luego tenemos la opción de el curso de las relaciones este no es en silencio y este trabajamos las relaciones en el ámbito o sea la relación que tienes contigo misma o contigo mismo la relación que tienes con tu pareja y todos los modelos de apego y luego la relación que tienes con el grupo social incluido el grupo de trabajo esto es otro curso acabamos de hacerlo ahora mismo en ronda y bueno hacemos un análisis profundísimo de lo que es el ego de cómo funciona de las distintas capas de cuál utilizamos más frecuentemente estoy segura que hay gente que salga con otra mirada diciendo madre mía me acaba de cambiar todo 360 grados pues ojalá sea así pero vamos el ego bueno pues es lo que nosotros mostramos fuera normalmente que muchas veces nos confundimos con lo que mostramos fuera con quienes somos y por eso dices he accedido a tanto la gente me considera no sé cómo y no sé qué pero yo por dentro siento tanto vacío y tanto aislamiento en relación a lo que está pasando fuera bueno pues hacemos muchos estudios o sea el ego sería los trajes los trajes que te pones ¿no? los personajes que eliges ser o que te tocan ser ¿qué es el ego? es la parte de nuestro comportamiento que vamos desarrollando a lo largo de la vida para no perder nada para solo ganar entonces es eso que mostramos de personas a lo mejor que su capa más externa de ego es la de controlador otra que es la capa del miedo yo de todo tengo miedo con lo cual o la capa de víctima pobrecita yo todo me pasa va a venir alguien a cuidarme en fin hacemos un análisis de cuáles son las capas más habituales hay muchas pero vamos hacemos un análisis de las nueve más habituales y luego los participantes en el curso hacen un trabajo personal para ver ellos en sus circunstancias cuáles son las que más utilizan claro ¿qué pasa? que a la hora de enamorarnos a la hora de encontrar pareja lo que mostramos al otro no es realmente quiénes somos sino nuestro disfraz este que llevamos alrededor que va buscando mírame admírame quiéreme apégate a mí no me abandones yo merezco la pena pero claro eso eres tú mientras estás en ahí como el pavo real exhibiendo la cola pero luego igual pues no eres del todo así entonces ver claro mucha gente viene al curso de relaciones porque ha tenido problemas en sus relaciones o no termina de entender porque aunque las personas elegidas en sus relaciones sean distintas sin embargo sus neurosis casi siempre coinciden qué curioso bueno pues coinciden porque hay una parte de ti que te tira hacia esas personas y dice pero porque a mí se me pegan siempre las personas tóxicas vamos a ver qué tienes tú de atractivo para las personas tóxicas y cómo son las personas tóxicas efectivamente hablaríamos de patrones no conscientes que repites de personajes porque luego el ego fíjate Alejandra no sé qué piensas tú que luego también siendo consciente muchas veces tiramos de él para 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 pasárnoslo bien es decir digo bueno que saco el personaje divertido saco el personaje conquistador y ahora me interesa un poco montar un drama de los deseos de los deseos siempre sale el de los deseos yo quiero esto y voy a por esto pero ahora ya lo tengo pues voy a por otra cosa sí claro estamos alternando porque ¿sabes qué pasa? que relacionarnos en la vida real real humana te hago una te lanzo una reflexión una pregunta para compartir relacionarnos en la vida real humana donde generalmente vamos de ego a ego muy rara vez sale el ser ¿no? hay de bueno pues ¿quién eres tú? pues generalmente dices pues yo soy psicóloga ingeniera o sea ya empezamos en vez de decir pues soy una persona de sexo femenino y claro hay que hacer yo creo creo que y eso es lo que exploramos en el curso hay que hacer un trabajo personal de depuración de no necesitar demostrar lo que no eres de pero bueno pues se necesita una reeducación y no tener tanto miedo de ser quien eres frente al otro porque hay la tendencia de ocultar aquello con lo que no te sientes segura y vas buscando que fuera te lo validen te lo reconozcan bueno pues ese sería el otro curso de relaciones empezando por la relación con uno mismo con el tema de la pareja con todo el sistema de apegos y luego con tu grupo social con quién te sientes bien quién es tu grupo de amigos por qué los has elegido cómo te relacionas con tu equipo de trabajo eres una persona que sabe delegar o que está siempre desconfiando bueno un poco eso y luego hacemos un tercer una tercera propuesta que lo llamamos el camino del buscador que sucede en un bosque damos clase en un bosque probablemente el más bonito de España porque la interacción con la naturaleza la naturaleza nos da mucha mucha información y cómo caminamos por la naturaleza más allá de que se han puesto de moda los baños de bosque y todas esas cosas no solamente mejora todo el sistema nervioso beneficia el sistema nervioso te hace caminar de una manera rítmica no lesiva para el cuerpo estás caminando continuamente estás moviendo el sistema neurológico el sistema corporal todas las articulaciones pero más allá de eso ayudamos a entender cómo abordas un camino en la naturaleza y tu camino en la vida esto se propone mucho en el camino de Santiago pero en un bosque es mucho mucho más claro de ver cómo abordas una subida vas en deuda oxígeno vas a un ritmo aceleradísimo qué estás demostrando a quién y en tu vida cómo abordas una dificultad vas en deuda oxígeno vas jadeando vas queriendo demostrar algo vas demasiado lento arrastrando los pies qué te has metido en la mochila son cosas que necesitas o has metido en un por si acaso cuántos por si acaso llevas en la mochila cuánto no has soltado de lo que podías haber soltado qué tipo de comida has metido en la mochila qué tipo de 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 provisiones llevas contigo es muy claro eso en el luego en la estructura de tu vida normal y luego cómo abordas una bajada vas con euforia vas creyendo esto está tirado y es donde te lesionas precisamente en los aspectos de la vida en los que te lesionas son exactamente allí donde crees que todo es un derecho adquirido claro que es un derecho adquirido entonces empiezas a no cuidar a la pareja a no cuidar a los hijos a no cuidar tu trabajo a no cuidarte tú como persona porque dices esto es jauja y aquí no pasa nada y en las bajadas en el campo en la naturaleza es donde te lesionas y luego bueno pues hacemos muchas paradas de reflexión donde damos clase yo sigo la escuela aristotélica estoy completamente de acuerdo con Aristóteles que llevaba a sus alumnos a pasear por el campo por un jardín en ese caso porque él descubrió que caminando en la naturaleza se integraban muchísimo mejor los conceptos así que nosotros también damos clase en nuestras aulas son en un paisaje increíble preciosísimo y bueno esta es la propuesta que es la próxima a la Navidad en Primavera y quien se quiere ir contigo ¿qué tiene que hacer? ¿entrar en tu web? ¿contactarte? Sí en mi página web están las tres propuestas el de relaciones ya está obsoleta porque lo acabamos de hacer habrá otra opción en mayo en septiembre pero ahora el siguiente curso es el del bosque que hay bastante gente apuntada yo invito las personas pueden venir solas la única condición del bosque puede venir todo el mundo pero la única condición es que tienen que tener las rodillas bien y no tienen que tener fascitis plantar porque atravesamos un bosque y marcamos nosotros la senda hay que buscar la senda como hay que buscarla en la vida ¿no? entonces es la única condición sin fascitis plantar y sin lejones de rodilla más allá de eso puede venir todo el mundo de hecho de hecho en el curso pasado tuvimos una participante que celebraba y se autorregaló esta travesía por el bosque y cumplía 73 años 7-3 y lo hizo maravillosamente bien ¿no? porque nosotros te ayudamos te ayudamos el grupo te ayuda también el que va muy acelerado por la vida que suele ir muy acelerado en el trayecto tiene que aprender a frenar y tiene que aprender a mirar atrás ¿quién viene detrás? igual en su vida pues es su equipo de trabajo es su familia ¿a quién estás dejando detrás? porque vas con una aceleración brutal entonces bueno la propuesta es lo solemos hacer en puente porque es muy cansado físicamente no es que sea muy cansado que sí sino que para luego tener un poco de vida para bajar ¿no? exacto porque claro no se sale tanto de nuestra rutina diaria que así que de repente nos tienen un para descansar antes de entrar al trabajo y bueno esto lo dice la neurociencia también necesitamos un proceso de entrada en los procesos y un proceso de salida yo creo que es muy sano incluso en los ayunos y en todo en los aprendizajes creo que es muy sano honrar la entrada preparar bien lo que vamos a hacer y luego también preparar la salida y creo que el que dejéis un día nos retiramos realmente todos porque este sitio donde vivimos es un monasterio del siglo XV que está metido en un bosque el pueblo más cercano está a 30 kilómetros es decir alrededor solo hay bosque y todos nos retiramos está lejísimos de todas partes pero forma parte de eso o sea vamos a hacer el viaje está inspirado nuestro curso en el camino del héroe está inspirado en esa idea en el camino del héroe en el otoño vamos no me voy porque es la comunión de mi hijo que ya te lo dije pero en el otoño ahí estoy vamos me muero de ganas y además proponemos venir con la pareja si es que la tienes y si no pues venir con amigas porque en la pareja también se aprende mucho y es un momento de conexión muy muy buena para venir de hecho ahora por ejemplo casi todos los que se han apuntado se han apuntado en pareja en pareja o amigas pues yo me iré con Jesús felices de la vida y Alejandra mira hay tres preguntas ¿nos da tiempo a que te las haga o prefieres sí mira voy a ver tres preguntas dice una nos pregunta la primera persona ¿cómo saber qué opciones hay de camino cuando no sabes qué hay? o sea salir de lo conocido o salir de lo limitante ¿cómo saber? yo no sé si esto ya lo hemos contestado bueno lo primero que tienes que hacer es decidir querer salir porque a lo mejor no quieres salir a lo mejor dices qué aburrida estoy en más de lo mismo pero no quiero salir de aquí porque más esa frase de más vale malo conocido que bueno por conocer entonces como 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 dice la frase del libro de Alicia en el País de las Maravillas ¿qué camino seguir? depende de dónde quieras ir ¿dónde quieres ir? ¿qué quieres aprender? ¿qué quieres seguir aprendiendo? mira yo recuerdo hace muchos años que leí no me acuerdo a quién no me acuerdo a quién pero decía piensa cada día que te levantes piensa qué legado quieres dejarle al mundo en caso de que te murieras o sea cómo quieres que el mundo te recuerde y a mí aquello me motivaba ¿no? cómo quiero que el mundo me recuerde pues voy a dejar como un legado ahora he cambiado completamente de opinión me da completamente igual lo que pase cuando yo me he muerto lo que quiero es vivir de una manera coherente ahora quiero dar lo mejor de mí ahora quiero que las personas que están cerca se sientan bien se sientan en paz también hacer lo posible por estar yo en paz para mí en este momento si es que te puedo ayudar en la respuesta que es mi termómetro lo que me marca la fiebre de mi comportamiento tengo fiebre en mi comportamiento es cuando no estoy en paz cuando no estoy en paz estoy contaminada por algo y es tanta la incomodidad que eso me produce que voy a ver qué puedo hacer para conquistar la calma conquistar la paz si tengo un desacuerdo con alguien arreglarlo rápidamente porque otra cosa que eso y lo llevo a gala es donde no hay verdad no hay orden aunque a veces la verdad sea difícil en el momento que te enfrentas a esa verdad y te enfrentas con cordialidad y te enfrentas con calma uff todo se coloca entonces yo te diría busca tu verdad donde quieres ir y prueba pasitos pequeños porque a veces nos marcamos unas metas que están muy lejos y nos empeñamos en llegar ya pero no hay que dar un paso ver qué tal te encuentras ahí dar el siguiente ver qué tal te encuentras que no me encuentro bien cambio en otra dirección pero ya has dejado lo de atrás donde no estabas bien lo que no funciona va a seguir sin funcionar hay que cambiar lo que sea dando pequeños pasos pequeños pasos todos los días me encanta mira nos dice también otra persona bueno nos saluda Ángel Rielo si estás por ahí te mandamos un beso enorme dice dos almas bellas juntas Ángel es que he retirado los comentarios porque si no la belleza de Alejandra no la veíamos y nos dice otra persona en tercera de por qué mi médico de cabecera siempre me dice que no necesito psicólogo cuando se lo pido por activa y por pasiva pero no lo sé pues no tengo ni idea las razones que tendrá tu médico para decirte eso pero si tú quieres ir a terapia hazlo es que que te lo impide a mí me parece que ir a terapia es convertirte en el Sherlock Holmes o el Indiana Jones de ti mismo es fascinante o sea qué maravilloso viaje el que podemos hacer hacia uno mismo lejos de ser un drama es guau es un descubrimiento que no entiendo como la gente tiene que hacer ese descubrimiento que yo a terapia ni siquiera por un sufrimiento es decir por mi momentazo de esa hora para mí con un profesional claro claro pues mira es como que vengas a nuestro curso de fin de semana en silencio sí 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 es que me parece lo mejor que uno puede hacer por uno mismo y en el momento que tú te recuperas en el momento que encuentras un estado de paz en el momento que encuentras la dirección en el momento que descubres qué tipo de vida quieres vivir de repente todo alrededor se beneficia porque vas a tratar mejor a las personas con las que te relacionas vas a ser mucho más cordial no vas a necesitar defenderte tanto no vas a encontrar que los demás te atacan cuando realmente no te están atacando igual tienen una opinión diferente de la tuya pero no te están atacando cuando tú no te conoces estás de hola hola le voy sin parar estás dependiendo de que los demás te validen te reconozcan y te y digan quién eres pues entonces tú cada vez estás más perdido de ti mismo y cada vez eres más dependiente de otros por favor vea terapia vea un curso de autoconocimiento asiste déjate acompañar y déjate enseñar déjate enseñar bueno Alejandra de verdad que te voy a decir que me pasaría el día me iría mañana a un retiro contigo a seguir hablando y debatiendo de la vida la ciencia la filosofía el ser humano la historia la antropología y todo esto que nos encanta a nosotras desde el crecimiento personal desde la consciencia y desde los valores que te admiro muchísimo que no sabes cuantísimo yo a ti no sabes cuánto te gracias y te lo recojo de verdad con un cariño y con un agradecimiento que te agradezco enormemente este rato que me has regalado a mí y a todas las personas que han pasado por aquí que luego lo van a ver en diferido que van a ser muchísimas que yo os recomiendo por favor que os vayáis con esta mujer a todo lo que hace porque yo me voy a ir o sea yo no sé lo que va pero vamos yo me voy a ir a este camino del bosque y los naipes que los estoy esperando con unas ganas tremendas en casa la podéis localizar es muy accesible Alejandra Vallejonajera te dejo que digas tú lo que quieras para despedirte que luego yo cierro bueno básicamente que la conquista de la o sea ayer puse una story queremos conquistar una pareja queremos conquistar un trabajo queremos conquistar dinero queremos conquistar yo que sé lo que sea pero si la conquista de la paz no se hace previamente toda la posterior conquista no será fructífera o sea conquista tu paz interior tu calma y desde allí el mundo se te abre bueno que así sea o sea vaya frase mi querida admirada Alejandra Vallejonajera gracias siempre gracias por ser tal canal tan brillante y por darnos tanta luz en el camino gracias gracias adiós 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 bueno ya la habéis visto guapa elegante inspirada profesional canal llena de sabiduría bueno yo es que estoy fascinada y de verdad me encanta su camino y y me inspira muchísimo y la admiro muchísimo ya lo he dicho así que gracias Alejandra Vallejonajera por formar parte del club de vidas en positivo por ser gente que suma y que suma muchísimo así que enseguida subiré el vídeo luego lo editaremos lo pasaremos al canal de youtube y lo podréis tener para verlo cada vez que lo deseéis porque este vídeo es oro puro así que si no seguís a Alejandra que me imagino que ya todos sí todos con ella un abrazo enorme os deseo un feliz miércoles y a ser muy felices viviendo como dice Alejandra en paz chao